bueno amigos aquí estamos nuevamente todos verdad no sé lo que pasa como ustedes saben también de que yo la voy a traer y yo la voy a dejar yo soy la encargada de ir a traerla y ir a dejarla pero saberme jamás temprano que no la voy a traerme hubo algún problema o que la viste que le hizo hoy a la milet no me va a venir a traerme te avisó entonces que le hiciste solo eso te digo tal vez la le dio la mamá o algún problema por ahí me dijo de que no la llegara a traerme me dijo porque ella no se sentía muy bien me dijo que tiene algunos pleitos me dijo y de ahí como que se enojó pero no te dijo con quien había pleito entonces no te dijo con quien tenía pleito que se con su familia o con david no sé están bien está bien pero está segura de que no te va a no caras que te vaya a traer un nombre lo que pasa también que como y una y otra que como ella es más que todo en la toalla vive con los papás pues quiero y los papás siempre van a estar ahí a teniente de él como vive todavía en su casa aparte cuando ya uno se aparta de los padres y ahí ya nada que es tal vez algún problema surgió entre ellos yo creo que es más grandecita pero siempre muchaca hay veces que los padres pues tienen problemas siempre en el hogar y a veces hasta los hijos resultan cachando su cupón ¿alguien le mira? Buenas 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 ¿Qué puchica? ¿Por qué no dejaste que te trajera la... la francisima? ¿Por qué no? Estaban los peleando con ellos ¿Qué por cosa? Pa... Ayer me pegó y no me dejó entrar a la casa a dormir ¿Y eso? ¿Qué le hiciste? La gente siempre habla de uno, habla de cosas que no son y todo Pasa mucho ¿Por eso no ven esto? ¿Todavía no te trajo la francisima o qué? Por eso no nos trajo la francisima por eso Pero caso que los problemas son con la francisima pues la francisis o lo favor te hace seguir a traerlo De igual manera te ir a dejar Sí Pero tal vez Hubiera sido mejor que estuvieras aquí no en tu casa porque imagínate para tal vez hubieran seguido discutiendo algo con tu mamá o qué así Mejor que hubieras venido ¿Pero por qué comenzó el problema? Es que saber quién le voy a decir cosas que no le tenía que decir y no son ciertas ¿Pero cosas le dijeron o qué? No me dijo, solo me empezó a regañar, me da ruido y me quiso pegar Y como ella también me alteré, le respondí unas palabras, me dijo que no me iba a dejar dormir, ayer no me dejó entrar a dormir ¿Pero imagínate para atrás de mi casa? ¿Pero imagínate para atrás de mi casa? A ver qué le dijeron, vaya no me dijo, solo me dijo el silo que andas haciendo en la calle, que no se quede ¿Pero no te dijo nada de qué cosas? No ¿Que si sobre ustedes o...? ¿O algo? Algo hizo, algo hizo la madre que no quiere, que no quiere Yo que algo hizo ella y la mamá se enteró y por eso Porque ninguno va a llegar a uno, tenga escondido, bien escondido, lo que uno quiera, la mamá siempre va a saber Ah, sí, donde quiera La mamá la va a regañar a uno sin un motivo grande, huevo Cabal, fe ¿Pero qué cosas le dijeron o esas cosas que no tienen que decir? ¿Cuáles no vengan a la forma? Que te encontraron con David Que te encontraron con David, o... O eso es... Ya que, ya que... O será que le fueron a contar a la mamá que fue hasta embarazada No aceptó Tal vez por eso sí fue un gran pleito ¿Pero embarazada no está ahí? Me imagino como la gente aquí habla de todo Y aquí la gente a veces habla hasta de más Está de más y la... Pero que no es La mamá cree, pues Le cree a uno No, miren de que como hay gente... Como le cree a la gente y no le puede creer a la propia hija Pero es que aquí están los padres... Eso a veces pasa también O tal vez ella hizo también algo de que... O sea, ella lo vio y todo eso Por eso ya no le da la... La confianza La confianza La confianza La confianza La confianza La confianza O tal vez porque como ella... Porque recuerden que uno... Uno siempre de hijo a veces hace cosas de que no son... No debe pues No debe de que no le deje a la misma 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 Por eso me viene así como ven Entonces ya fue duro problema Pero que feo que se desiva Porque no la dejó ni entrar también Atrás de su ropa Por eso le digo que algo No por una simple... No por una simple... No por eso No por eso Pero yo pido mi pensar... Ya... Bueno yo nunca he tenido hijo pa Pero tal vez cuando ella los tenga Voy a entender eso Pero... Así como... Dijo Meli que no la entró... O hasta... Dejaron entrar Ajá no la dejaron entrar a dormir Que feo porque... Que en ese pensar de los papás Que no tuvieron ese pensamiento De que iba a ser ella Ajá De que para donde iba a agarrar Donde iba a dormir Pero mira pa que no le coraje A veces para los papás De igual manera También a veces uno Aunque no sea padre todavía O madre Uno le agarra coraje A veces si quisiera Sí Y ya ellos tienen sus hijos Ellos tienen el mando sobre ellos Y si ellos no entienden Pues que miren que chingados hacen Pero eso es lo que yo veo Cabal Pues Los papás Esos también Los papás no pasaban eso De que se dejan fuera No Pero... Cada quien tiene su forma Y su temperamento A mí me pasó una vez Así siendo yo hombre Cuando estaba con mi mamá viviendo Pusica por una vez Que le dijeron a mi mamá Que yo andaba hueviando Me zamparon una verguía Y me dejaron entrar adentro Cuando abrí la puerta ¡PA! Leñazo en la nuca Y me zamparon la verguía Y hasta que me habían averiado Me escucharon Que yo andaba de casería Pero ya me había metido En las buenas Y ya Eso es lo malo Que a veces pasa también De que O sea La gente le dice un montón A los padres Y luego Pero creen ellos Sin antes preguntar Y después Si se arrepienten Por eso Si pero De que no se Se vienen arrepentidos Al instante Pero eso fue algo Más De que solo un chisme Que le hagan dicho a ella Tal vez Que le pruebas de algo Algo Por eso Yo entiendo Pero como dijo Uno de hijos También puede Que no sucedan Esas cosas Puede evitarlo Pero como Tal vez Los padres Ya le dijeron a ella Una cosa Y ella no hace caso Ahí es donde los padres Más que todo Lo primero que dicen No hacen caso Entonces porque yo Le voy a hacer caso a ella Ajá Y le hicieron esas cosas Y de tanto De tanto Que uno de hijos Le hace a los padres Se encanchillan Le dan a uno Sin importar Las consecuencias Cuando tú tienes familia Ahí cerca Siempre no cuento con ella Por qué Es de la familia Es de la familia Me voy con David ¿Qué van a hacer? Digamos pastor Por favor Viviendo juntos ¿Y cómo le iba a contar eso? ¿Y cómo le iba a contar La milady a él Si no tiene No tiene teléfono Más que todo La milady ¿Qué le iba a decir? Mira Me pegaron Me dejaron afuera Venía a dejarme una chamarra Ajá Pero nada Si hubiera tenido teléfono Se le hubiera sido más fácil Ah sí Debería llamar David Venía a traerme Tan siquiera Dame posada O en algún lugar Me esperó hoy temprano Para llamarme No escondías Agarré el teléfono De la mamá Tiene escondida Al horario Vaya Pero está feo De que hagan eso Va de que Le lleguen a decir Un montón de cosas Y tal vez no sean ciertas Eso sí O tal vez más allá O tal vez más allá No fuiste vos a la casa No fuiste vos A la casa No te quiero A la casa Sí pero no he ido allá Más que todo A vos ni te dieron permiso No querés decir No Yo no he ido allá ahorita Pero la gente lo que tiene Es de que Hasta inventa cosas Hasta demás Sí Mientras que uno dice Algo que sí Ya lo hizo Pero no quiere decir Toda la historia Pero algo de que sí hicieron Lo dice Vaya la gente Dicen Supongamos de que Yo estoy ahí mal parada Ya van a decir Que con un hombre O esperando a alguien Ajá O que ya está haciendo otras cosas Ajá Pueden decir Un montón de cosas Que no sean así ¿Verdad? Sí Puedo salir de noche A compararse a las tiendas Bueno Bien O tal vez te has tardado O algo sospecharon Que tal vez con David Te miraste Según la cosa Vaya es por eso Yo como Yo hablo claro Vaya vos La Meli Se le mira Cara de tranquila Vaya vos Ajá Pero como ya sabes Que están en sus tiempos De que ellos quieren aprovechar la vida Andar chingando Como te dijera Ajá Andar chingando Tal vez Como uno no piensa En ese tiempo No piensa Uno no piensa Uno quiere andar Digamos Socando Andar probando Labios donde quiera Y tal vez Eso Le contaron a la mamá Que tal vez La Meli anda jugando Con un y con otro Ay en eso Se malea Los papás Ah sí De una y de otra Se lo estampan Un hijo Pobre Que tal vez sea mentira O porque No todo lo que la gente dice es cierto Porque imagina Pues la gente ahora Y que Pero David Ya los padres Se enojados No van pensando Si eso es mentira O no es mentira Ellos No les importa Ellos como que Se les estupa la mente Y ya es mola Pues eso es lo que digo yo O sea no se ponen a pensar Que puede ser mentira Por eso es así Baja Porque la gente Que no hablan de uno Que no lo tienen ¿Verdad? Entonces calmaste ahí Tomó una regañada o A veces cuando llegue Ya tus papás Pues ya ya Estaban relajados Y todo eso ¿Verdad? Y como te digo Verdad que Las personas Hay veces que le meten Y le meten Y le meten Ellos se tupen Y ahí es donde Uno le dan sus cuentas Pero ya cuando uno llega a la casa Ya ellos ya están calmados Con razón Se les hizo raro Que la Francine Regresó sola ¿En qué onda? Por eso lo empezamos a preguntar Y todo eso Pero usted también ¿Por qué no vi en la casa? Chaval No pues ahí Ya cuando regreses Tal vez ya estén calmados Tus papás Y ahí Pues sí Pero Si hiciste algo malo Pues ya no lo vuelvas a hacer Porque ya es Te van a dar maldudas Ajá A ver qué te dicen ellos A como ellos Te digan Te hablen No O sea Si ellos están enojados ¿Cómo? Ustedes enojados ¿Vale? Gracias.